Impactar el blanco a una distancia de 1.100 y 1.500 metros es el principal objetivo de un tirador apuntador en estos Juegos Militares Internacionales 2021. Soy tirador apuntador del vehículo BMP-2 del equipo Ataque Suburob que está asistiendo la República Popular China, los Army Games 2021. Mis funciones como tirador son velar por el funcionamiento del sistema de armas del vehículo. En este caso el vehículo posee un cañón de 30 milímetros y una metralladora 7.62 que a lo largo del transcurso de la competencia ingresó a tres posiciones de tiro para efectuar los mismos y en este caso poder impactarlos para poder darle la victoria a nuestro equipo. Para llevar a nuestra querida patria de Venezuela la victoria que tanto deseamos y que tanto anhelamos para enaltecer nuestro adoctrinamiento, nuestro pensamiento bolivariano y más que todo el gran apresto operacional que hoy en día tenemos. Cabe destacar que el árbitro principal es quien autoriza a las tripulaciones a abrir fuego de manera independiente contra sus blancos hasta consumir toda la munición. Desde el fuerte militar de Corla en la provincia de Xinjiang reportó teniente de navío Karen Kambar.